¡Hola! Muy buenas a todos, soy JuanCod94, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, esto es Mother Warfare 3 La mob de retorno la he titulado, ¿por qué? Pues bueno, los suscriptores más fieles y los que me tenéis agregado a PlayStation 3 como amigo Sabéis de sobra que estos últimos días, últimas semanas, la he dedicado más a Battlefield 3, ¿de acuerdo? Por varias razones, tres de ellas son que tengo close quarters y quiero disfrutarlo, que tengo premium Que me ha costado 50 pavos y que me parece mucho mejor juego que este, ¿vale? Me divierto más, ¿vale? ¿Por qué? Pues por varias razones, varias razones que ya sabéis supongo Pero no, bueno, no quiero entrar en un tema de discusión Mother Warfare 3 vs Battlefield 3, para nada, no tengo ganas ahora mismo Quiero centrar más la partida y el comentario a la mob, la mob, ¿con quién me la saqué? ¿Cuándo me la saqué? ¿Y cómo me la saqué? Bueno, me la saqué un día, un día de tarde, que estaba hablando aquí, estaba jugando con unos suscriptores Que por cierto les mando un gran saludo, muy buena gente a todos, en serio, me cayeron muy bien Y estuve hablando con ellos por Skype, tuve la oportunidad de hablar con ellos, muy buena gente Y bueno, ¿cómo me la saqué? Pues bueno, estuvimos jugando unas partidas anteriores con distintos modos de juego Estuvimos jugando dominio, camperos por todos lados, cuarteles, camperos por todos lados Y demolición, que tuvimos suerte y no encontramos un equipo lo suficientemente guarro, ¿de acuerdo? Pero vamos a lo que vamos, cuarteles, hay que decir también que jugamos contra un clan Un clan de estos que va con RPG y Kikos y totalmente imposible sacarse nada Encima perdimos la partida, pero bueno, jugamos demolición y encontramos esta partida Vamos a lo que vamos, ¿qué arma estoy utilizando? Que ahí es donde quiero yo llegar en este comentario Estoy utilizando la MP7 con fuego rápido, fuego rápido, sí ¡Sucio! Fuego rápido y silenciador ¿Por qué fuego rápido? ¿Qué es lo que os estáis preguntando? ¿Por qué eres tan guarro, Juan? ¿Por qué eres? Da tantísimo asco A ver, aclaro, yo tengo un lema personal, ¿de acuerdo? Un lema que yo aplico siempre Si me tocan los huevos, yo voy a tocar los huevos el doble, ¿vale? Es así, ¿vale? Cada uno tiene su técnica, yo esa es la que utilizo Si me tocan los huevos, pues yo voy a tocarlos A mí me sacaron el fuego rápido, el ojo ciego, el asesino, etc, etc Y yo, pues, no me voy a quedar aquí... En fin, quiero sacar ahora un tema que probablemente os interese, ¿de acuerdo? Es mi opinión sobre Modern Warfare 3 Mi opinión que siempre la he querido dar Y voy a explicarla con una metáfora Modern Warfare 3 como una noria ¿De acuerdo? Una noria, sí, una atracción La noria Es como una noria para mí, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Tú vas jugando, ¿de acuerdo? Te mata uno con ojo ciego Y tú dices ¿Ah, tú vas con ojo ciego? Pues yo me pongo ojo ciego Y asesino Ahora, tú matarás a otro ¿De acuerdo? Y ese tipo Se enfadará el doble Porque te ha visto con ojo ciego Y asesino ¿Y qué se va a añadir? Pues va a añadir Fuego rápido Para tocar los huevos el triple ¿Veis? Esto es como una cadena Es una cadena Una cadena De guarreos Y de guarradas Pero bueno Aclaro ¿Vale? La culpa de esto no lo tienen los jugadores ¿De acuerdo? Yo las peleas que... Insultos que veo por aquí por el micro Entre españoles Las veo totalmente absurdas Porque La culpa no lo tienen los jugadores La tiene el juego Porque tiene Y ofrece ventajas Y accesorios injustos ¿De acuerdo? Esa es mi opinión Es un mal juego Porque ofrece Un mal juego No, un mal multijugador Porque ofrece cosas que no No Que no Que son totalmente injustas Y crea conflictos ¿De acuerdo? Esa es mi opinión Sobre el multijugador de Modern Warfare 3 Por eso Cuando juego Bueno, cuando jugamos Nos ponemos normalmente De tan mala hostia Y por eso Por esa razón Es porque yo juego a Battlefield 3 Porque me divierto Porque un juego está hecho para divertir Y este juego no me divierte Este juego Es adictivo Pero no me divierte ¿De acuerdo? En fin Pasando de tema ya Pues bueno Vamos con la MOAB Estaba muy nervioso Era mi MOAB Número 72 Y me la sacaba Me la sacaré No lo sabemos Aunque yo creo que es obvio que sí Pero bueno Es mi MOAB Número 72 Y mi primera MOAB Con 18 años ¿Vale? Es un pequeño detalle También que quería Que quería hacer Es la sexta partida Que jugué Del día En Modern Warfare 3 Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba Así que Imaginaos lo manco que estaba Así que si me encontráis Campeando Y eso es porque Estaba totalmente cagado Quería sacarme la MOAB Como fuera ¿De acuerdo? Así que Si no es la MOAB Que estáis acostumbrados En ver en mi canal Pues bueno No os preocupéis Porque si eso Ya traigo otras ¿De acuerdo? Eso Que estaba cagado Hacía muchísimo tiempo Que no jugaba Modern Warfare 3 Y no tenía la puntería fina En fin Battlefield 3 Y Modern Warfare 3 Ya sabéis Son muy distintos Son muy distintos Conforme a la jugabilidad Y la sensibilidad Del joystick Y demás Vamos podéis comprobarlo Vosotros mismos Bueno ahora que pasa Momento de tensión Han colocado las dos bombas Si Explotan las dos Ganan Ganan los enemigos Y no puedo tirar la MOAB Y me quedan dos o tres Aquí uno Pues no Pues me queda uno Me queda uno Para conseguir la MOAB Equipo por favor Desactivar Gracias 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 Soke Me ha salvado la vida Ahí ya pues Cuando vi que desactivaron Digo Vale puedo jugar tranquilo Maté a uno Conseguí la MOAB Y aquí viene el escopetero Que me pega un cuchillazo Y bueno Ya saqué la MOAB Cumplí con mi objetivo Mi primera MOAB Con dieciocho años Y Mi MOAB Número setenta y dos Llegará a la cien No lo sé No lo creo Pero bueno Aquí me la saqué Y eso sí No nos vamos a olvidar De los créditos Que prometí El homenaje El pequeño homenaje Aquí tenéis a Winmaway Un suscriptor Aquí a Soker Otro suscriptor Que me ha ayudado muchísimo Desactivando esa última bomba Beltrane 69 David 710 Muy buena gente Habler con él Por el Skype Y con Beltrane también Y Tapone 33 También Muchísimas gracias a todos Por hacerme esa partida Que me ayudasteis muchísimo Esto ha sido todo Un saludo Un placer estar en vuestras pantallas Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!